...las mini superestrellas, llena a la central de bastos, representando el bando RUDO. ...las mini superestrellas, llena a la central de bastos, representando el bando RUDO. ...las mini superestrellas, llena a la central de bastos, representando el bando RUDO. Se presenta desde la caravana estrella, la carne, la humana. Su físico lo enfrenta y logra como un luchador completo. Hoy es... ...Mini Manda. Para completar la presia ruda. Llegan la fecha de Diabastos. Directamente desde la justicia. Los pies descalzos de la lucha libre. El sujeto grande. Es... ...Petrito... ...Lutra Pumas. ...Mini Manda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la mamá del chamaco? 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 ¡Lamátenle, amén! ¡Lamátenle, amén! ¡Sentra tres, puto! ¡Lamátenle, amén! ¡Molicía, policía! ¡Dévesese a un picho borracho la chupada! ¡Pinche payaso, puto! ¡Pinche payaso, puto! ¡Pinche payaso, puto! ¡Pinche borregón de mierda! ¡Sentra tres, puto! ¡Sentra tres, puto! ¡Sentra tres, puto! ¡Déjalo! 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 ¡Pinche Bueno Punto! ¡Pinche Bueno Punto! ¡Pinche güero cagaleche! ¡Chinga a tu madre, güey! ¡Pinche güero reggaetonero! ¡Al güero, al güero! ¡Me gusta la rienda, culero! ¡Pinche güero! ¡Párale, vergaros! ¡Que no se hable de masista! ¡Para el diablo! ¡Que a tu madre, diablo! ¡Chinga a su madre! ¡Para el diablo! ¡Pues atame a tu mamá, culero! ¡Pinche güero! ¡Pinche diablo parece diabla! ¡Pinche güero! ¡Pinche güero de puto! ¡Pinche caballero! ¡Sáquenle ahí! ¡Páquenle a ese pinche niño! ¡Pinche chaval! ¡Pinche chaparro, nalgón! ¡SUSCRÍBETE! ¡Cuando tienes el hombre, venga! ¡Hengan! ¡Piches monzoneros! ¡Hengan! ¡Chingues, no marcas! ¡Rájale su madre! ¡No vas a quedar! ¡Vá a quen ese pichón! ¡Alguna, bruto, pajarito! ¡Ajá, jajajajaj! ¡Déjame su padre! ¡Déjame, joder! ¡Siérqueme, loculeros! ¡Hacía tu jefa, güey! ¡No, madre, le estoy hiciendo la pichita! ¡No, madre! 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 ¡Ya saben que no es de pinche chamacos! ¡Puntos montoneros! ¡Puntos montoneros! ¡Chicas a tu madre! ¡Pinchas a tu madre! ¡Pinchas a tu madre! ¡Sacen esas puñecas de malditos! ¡A no, madre! ¡Pinchas a tu madre! ¡Pinchas a tu madre! ¡Pinchas a tu madre! ¡Pinchas a tu madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Tranquilo, perro! ¡Pinche bueno, puto! ¡Una porra, palguero! ¡Una porra, palguero! ¡Refaí! ¡Papáve! ¡Más 2,00, vamos! ¡Pinche bueno, pagar palos! ¡Papáve, pala! ¡No te pagaron por ser pendejados conmigo! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay! ¡Aquí está, no se pide el chamele! ¡Aquí está, sí! ¡Puño, se pide! ¡Puño, se pide! ¡Vamos! 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 ¡Ahí están, puto! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquito! ¡Dale, dale! ¡Dale al puto ese! ¡Vamos, chiquito! ¡Avírtelo, chiquito! ¡Ya dáselo, güero! ¡Váselo, güero! ¡Váselo, güero! ¡Váselo, güero! ¡Váselo, güero! ¡Váselo, güero! ¡Váselo, güero, güero! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Cámara puto Piche pelos de muñeca vieja Solo eres puto mijo ¡Cógete esa pinche diabla! ¡Cinche traicionero de tierra! ¡Cabas por la España puto! ¡Me te quedo en el culo! ¡Cinche traicionero de tierra! ¡Cinche roba monederos! ¡La porja se le pate los extranjeros! ¡Cinche a su puta madre! ¡Cinche! ¡¿Dónde vas, pendejo?! ¡Oye, pendejo! ¡Erita de este lado! ¡Cabas! 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 ¡Que puto! ¡Aquí te dihue! ¡Que fue! ¡Eso te estará llevando! ¡Vámonos! ¡Cabas! 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 ¡Buenísimo! ¡Cabas! 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 ¡Vuelven! ¡Se oye bien porAbogados! ¡Y te get councilado! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!